No sé por dónde empezar, nos invade el silencio Empiezo a sentir trino, mis planes son, y los ojos son la luna Hola que tal, hoy les hago una canción bien bien sencilla, la verdad que no está en lo más mínimo complicada, de hecho el tutorial no va a ser nada largo va a ser bien corto porque nada más les voy a enseñar el círculo que lleva en toda la canción de verdad que está muy sencilla, vamos a empezar con un con una pequeña introducción que ya nos está diciendo el círculo de toda la canción así que no es muy complicada, de verdad que no es complicada vamos a meter un la mayor, max7 ok, esto se viene siendo, vamos a, aquí está el la natural pero simplemente le vamos a añadir este sol sostenido ok, vamos a tocarlo así y seguidamente vamos a tocar un sol sostenido mayor, pero simplemente le vamos a añadir esta, este fa sostenido así, ok, y seguidamente vamos a tocar un mi mayor, un mi mayor con bajo en do sostenido ok, y fíjense bien en este adorno, empezamos desde aquí partimos desde fa sostenido mayor, sol sostenido y tocamos lo que viene siendo un si menor, pero le añadimos este la ok, y ahora, nos pasamos a un mi mayor, ok, mi mayor y tocamos esta nota, el fa sostenido, ok, y otra vez, empezamos igual con el círculo no sé por dónde empezar no se invade el silencio empiezo a sentir ok, básicamente es lo mismo es ese círculo que les enseñé al principio la verdad que es muy sencillo en el verso, en el coro es lo mismo y bueno, ya en el final pues lo vamos a hacer unas pequeñas variaciones que vienen siendo así ah, perdón, perdón ok, básicamente el final vamos a arpejear lo mismo que les enseñé al principio y tocamos esta nota y nos pasamos a y después de eso ok, aquí en la mano izquierda arpegiamos do sostenido, sol sostenido, sol sostenido, do sostenido ok y aquí en la mano derecha ahora, después esto ya lo habíamos hecho y ahí terminaríamos ok básicamente esa es toda la canción espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos y nos vemos hasta el próximo video y nos vemos